Él es el director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal está? Cuénteme usted, ¿qué le parece que el señor Monedero acuse a la Asociación de la Prensa de ser como los sindicatos verticales del franquismo, simplemente porque ha defendido a los periodistas y a los medios de comunicación de esos ataques que reciben desde el órgano propagandístico de Podemos? Bueno, pues que volvemos otra vez con Franco. Es que cada vez que tienen oportunidad sacan a Franco. Es raro que llevaran tiempo usando el comodín de Franco con tan poca frecuencia. Como ahora hacen lo que hacen siempre. Cuando no tienen justificación para algo que hacen, pues directamente sacan a Franco y ya está listo, solucionado el asunto. Lo que es cierto es que lo que no puedo hacer es un órgano dependiente del partido como es ese medio del que has hablado, pues estar todo el día como está. Ahora resulta que ese panfleto, La última hora, se llama Acusa a los periodistas que considera metidos en las cloacas. Cuando no hace tanto, todos hemos sabido que los más relacionados con las cloacas precisamente eran otros, ¿no? Claro, y lo más curioso es que una de sus víctimas favoritas es Eduardo Inda, que curiosamente fue el que sacó el asunto de Urdangarín y Estaban Durecieta, que sacaron el asunto de Urdangarín y del Rey, etcétera, y de eso no dicen nada. Es curioso que sigan haciendo como que ellos son víctimas de todo cuando a ellos lo controlan todo. Recordemos que Pablo Iglesias, sin ir más lejos, está en el CNI. O sea que en estos momentos seguramente de todos nosotros sepa más Pablo Iglesias que nosotros mismos. Conociendo el además tal y como es, vamos, yo estoy completamente seguro de ello. Javier, ahora volvemos a la prensa, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar contigo para preguntarte por el Rubius, por los youtubers, los influencers, que se están yendo a vivir a Andorra para pagar menos impuestos y que la izquierda está arremetiendo contra ellos, tratándoles algo así como de evasores, cuando, por ejemplo, Javier Bardem se va a vivir a Estados Unidos y nadie le trata igual. ¿A qué se debe ese doble rasero? Bueno, porque es una forma, como siempre, de cubrir lo verdaderamente gordo. Lo verdaderamente gordo es que el partido que gobierna tiene casos de corrupción, los casos de corrupción más gordos y económicamente más lesivos de la historia y no se habla nunca de ello. Y a mí me parece que ahí es donde verdaderamente está el kit de la cuestión, en lo que roban los políticos y no en gente que gana un dinero y que libremente decide pagar los impuestos donde quiere. O sea, yo ni, mira, en este caso, Javier, yo no voy a criticar ni a Javier Bardem ni a Rubius, porque en este caso me parece normal que cada cual intente pagar el menor número de impuestos posible. Lo que se debería analizar es en España, que nos dedicamos a tirar unos trastos a la cabeza porque un chico se va a vivir a Andorra o se va a vivir a no sé dónde y tenemos a un PSOE que tiene, creo que, no me acuerdo si eran mil millones de euros, 800 millones de euros, el caso de corrupción solo de los seres de Andalucía y de eso apenas se habló, ni siquiera cuando salió aquella sentencia tan suave que le cayó. O sea, que es que me parece que es incluso hacerles el caldo gordo, mantener el lenguaje. Nosotros precisamente hace un momento hemos sacado un artículo, hace un ratillo, hemos sacado un artículo en el que decíamos, hemos recordado todos los casos de corrupción del PSOE que recomiendo a toda la gente ver porque suma una millonada que es alucinante que tengamos que hablar de un chico que se va a vivir a Andorra, la verdad. Me da pena porque aquí siempre en lugar de mirar la luna miramos el dedo. Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también creo que cada uno se puede ir a vivir donde quiera. Si Javier Bardem se va a vivir a Estados Unidos, pues porque en Hollywood es donde trabaja y paga sus impuestos ahí, me parece perfecto, como si el rubio se quiere ir a vivir a Andorra porque le parece mejor tributar menos allí, siempre y cuando eso sí cumpla la ley de la mitad de días más uno que el que pasa en esa zona. Es decir, que no sea una estafa, por cierto, la agencia tributaria está mirando muy de cerca y no vaya a ser estafa, es cosa por el estilo. Mientras no lo sea, a mí también me parece muy bien que hagan lo que absolutamente quieran. Lo que me parece mal es ese doble rasero, atacar a unos sí, pero a otros no. Y a otros no, es el tema. Claro, ese es el tema. Pero bueno, volviendo a los medios de comunicación, ¿por qué la izquierda en este país y Podemos tiene tanta tirria y tanto problema con la prensa independiente? Pues porque en realidad no tienen más argumentos que, cuando sacas la verdad, no tienen más argumentos que el insulto y el odio exacerbado que nos tienen. Simplemente nosotros sacamos la verdad, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado de lo que tiene mucha prensa muy grande en este país por verificar muy bien lo que publicamos y simplemente no lo soportan. O sea, los argumentos que utilizamos siempre, nosotros estamos todo el día eliminando comentarios de este tipo, es el insulto, que si fachas, que si tal, que si hijos de no sé cuántos, pastistas y esas cosas. Es lo de siempre. ¿Y la forma de hacerlo cuál es? Pues a coger un medio como puede ser ese Última Hora, que por cierto yo me pregunto cuándo se va a cambiar el nombre, porque que yo sepa, que yo sepa, les habían obligado a cambiar el nombre por un medio de Baleares. El Última Hora de Baleares es un histórico, el decano de la prensa Balear, que efectivamente el nombre es suyo de su periódico. Claro, y les han condenado, quiero decir, han perdido en el juicio, que yo sepa, y de momento yo sigo viendo que siguen usando el nombre. Es decir, ahora mismo lo que hizo Podemos con ese panfleto, que se llama Última Hora, es sencillamente lanzar las huesas, o sea, tirar la piedra y esconder la mano, es lo que están haciendo. Bueno, y colocar a Dina Busselham también en un puesto bien remunerado, que también convenía tenerla contenta. Las señoras amigas de don Pablo siempre bien colocadas, ya solo es falta ponerles el piso y esas cosas. Don Javier Villacorta, en cuanto termine el programa me voy a ver el informe que habéis hecho sobre la corrupción del PSOE, que será muy interesante y seguramente tendremos ocasión de comentarlo. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Gracias a ti, un saludo. Un saludo, hasta luego. Doña Almudena, ¿qué podemos decir a ti?